Se viene Luis Copete, el nicaragüense, manda la pelota sobre la posición de Cristian Sergio Adrián Otra vez el árbitro central deja seguir la jugada, se viene Lorgio Álvarez, la tuca polizquierda para Aguirre Aguirre mandó el esférico para Lorgio Álvarez, el jugador más experimentado, tiene 41 años y sigue vigente en el fútbol profesional Se viene Marque Numba ahora para Eduardo Puña, Aguirreiro el tarijeño sale a la contra del equipo de Always Lady Marco Vejero manda el esférico para la posición de Mirko Tomianovic, el árbitro central señala que el jugador estaba adelantado en la primera intervención Arquero de Always Lady vestido de rojo esta tarde de sábado, una tarde espléndida cerca de la cordillera del Huayna Potosí Las calles asfaltadas que tenemos del estadio municipal de Villa Ingenio, más tranquilo y atractivo se ve el estadio municipal de Villa Ingenio Con todas las mejores que se hicieron a lo largo de estos días por el bienestar del fútbol y de los hinchas y espectadores Mirko Tomianovic, a la contra se viene Cristian Árabe, la toca para Marco Vejero, Tomay Acelo le dice a Marco, se viene del centro largo Eduardo Puña, casi revetida sobre el primer palo y la hinchada que palpita por el sector sur Donde los hinchas de Always Lady con bombos, también con pañuelos, globos y banderas apoyan Ings Se viene a la contra, la máquina vieja, una máquina rozadora para esos momentos, el equipo de Destroyers Sale Luis otra vez, el histórico lucha, guapé a Samuel Galindo, la toca para Sergio Adrián Arranca Adrián, la toca para Eduardo Puña, era Eduardo Puña que llegaba con mucha precisión, gallardía y solvencia Sobre el sector izquierdo, apresura Eduardo Puña, aquí está la pelota, tienes que cobrar el lanzamiento de esquina Le dice a uno de los jugadores más experimentados que tiene Destroyers, Lorgio Álvarez, tiene la pelota entre sus manos Ante la rechifla de los hinchas de Always Lady, ahí está Méndez, bajo de pecho, forcejea con Sergio Adrián Cerca a la Casa Mata, donde observa atónitamente Julio César Valdivieso, la tiene Eduardo Puña Ahí está el sonido ambiente de los hinchas de Always Lady La toca para Samuel Galindo, detaca, entrega para Ovejero, la toca para Galindo, Galindo para Marco Tamiamovic Se viene Arauz y hace una infracción ahí por el ras del piso Se viene el tiro de esquina por el equipo de Always Lady Sergio Adrián otra vez acomodó la pelota Todo el equipo de Always Lady se va a la ofensiva Galindo, el más alto, levantó el centro con la cabeza Y se tiende al piso Arauz para hacer tiempo Porque es una estrategia de juego también sobre el minuto casi 40 de la primera parte Cero a cero la historia, permanece en blanco aquí en el estadio municipal de Villa Ingenio En la curva sur también y en la curva norte no muchas personas, no muchas hinchas que llegaron También podemos observar que acá los, bueno, el equipo de esfuerzo de lo que son los suplentes Que están de Always Lady, ya están en el área practicando Que están por su curva Pierna izquierda mandó el centro, Samuel Galindo salta Sergio Adrián también tiró, gol 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 De Always Lady Lo es de Cristian Árabe que envió el centro mordido, perfecto, letal La presencia de Sergio Adrián para convertir el primero Abrir el marcador, romper el cero, romper el maleficio Que está Eduardo Puña, Puña mandó el centro con la pierna derecha Samuel Galindo solito frente al arquero Se va camino al gol, el equipo de Always Lady sale, Arauz La tiene el jugador Cristian Árabe Se viene Marco Bejero, atención, peligro de gol La tiene Cristian Árabe solito frente al arquero Tiro, gol Gol Cristian Árabe Cristian Árabe, el jugador más dichoso en la cancha Se llevó la pelota ante la marca de varios adversarios Se fue hasta adentro Miró al arquero y con la pierna derecha Envió la pelota al fondo de las redes Y se estremecen los hinchas Palpitan de júbilo Se agitan las banderas al cielo Y la cordillera del Huayna Potosí es testigo Del cuarto para el equipo de Always Lady Selló el cuarto, Arabe, el número 7 En una jugada espectacular, espléndida El partido está paralizado ahora Se juega el minuto 13 del segundo tiempo Always Lady 4 La goleada histórica del partido 10.000 Se juega así, Mari Aquí está Monteiro, Monteiro Calle Carlos Algarañaz, penal Un penal Tiro penal Será cobrada en instantes Cayó Carlos Algarañaz La cuenta es regresiva, ¿te parece, Mari? 5 4 3 2 Disparen Y Fuego Gol 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 De Always Lady El jugador argentino Marco Vejero Miró atentamente sobre el palo izquierdo La pelota viajó como una lágrima Se estremeció el arco de Arauz No pudo evitar Era inevitable la caída del arco de Destroyers Llegó el quinto La celebridad La fiesta continúa para el equipo millonario Se desalta la locura La espléndida hinchada de Always Lady Como siempre, fiel a la causa Hasta la muerte Dirá alguien Llegó el quinto para Always Lady Y esto está consolidado Mari Laime Aquí en el estadio municipal de Villa Ingenio En la octava jornada del fútbol Profesional boliviano Se viene Marco Vejero Otra vez el peligro Arauz consigue atrapa la pelota Con toda seguridad Galindo otra vez En la arremetida Para Always Lady Cristian Arabe Número 7 Adelante el esférico Se detiene Sobre la media luna Va a disparar Disparó Gol 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 The Always Lady La llegada sorpresiva De Cristian Arabe Se fue hasta la media luna Pierna de la derecha Y directo al arco de Arauz Para estremecer De júbilo A los hinchas De Always Lady Llegó el sexto Como anticipamos Todo es locura Aquí en el estadio municipal de Villa Ingenio La gran figura indiscutible del partido Es Cristian Arabe Desde mi punto de vista Tiene el jugador Perozo Perozo para Méndez Méndez Para Villa Gómez El número 24 Villa Gómez Domina el esférico Va a mandar al centro Lático para Peroso Luis Copete Sale con cautela Y también La entrega cortita Para Eduardo Puña Que rápidamente moviliza la pelota Sin embargo sale El jugador Méndez Méndez para Destroyers Destroyers La máquina vieja Que no se da por vencido Se lleva la pelota del jugador Méndez Méndez para Cejas Cejas para Villa Gómez Villa Gómez para Aguirre Aguirre lucha Guapea En ese sector Donde Luis Copete Saldrá Para salir Con el esférico Se viene Samuel Galindo Ahora para Marco Vejero El argentino Domina la pelota Con el pein izquierdo Va a levantar el centro Se detiene Se demora Ahí está Galindo Espera Se viene Eduardo Puña Llegó a la puerta Del arco Del área grande Marco Vejero Todavía con la pelota Es Samuel Galindo Quien consigue retener El esférico Con el botín izquierdo Lleva la pelota Galindo Pisa la pelota Levanta la mirada Ahora la tiene Sergio Ativan prepara Dispara Directo al arco Y a las manos De Arauz El portero Que consigue atrapar la pelota Con toda seguridad Y no está ganando Destroyers Y Arauz Se viene Luis Copete El nicaragüense Manda la pelota Sobre la posición De Cristian Sergio Adrián Otra vez El árbitro central Deja seguir la jugada Se viene Lorgio Álvarez La toca por la izquierda Para Aguirre Aguirre Mandó el esférico Para Lorgio Álvarez El valor El valor